Hola Seba, hola a todo el equipo en carrera Bueno, quería comentarles un poco de lo que estoy viviendo acá en Polonia La verdad que estoy, bueno, en el equipo Están reunidos con la colega Ravich, de segunda división Estoy de suplente de los dos pilotos extranjeros que están de titulares Se me han dado muy buenas oportunidades para el equipo He tenido buenas actuaciones y otras no tanto Pero bueno, siempre trabajando, poniéndole la mejor He tenido algunas carreras individuales que lamentablemente he tenido que rechazar Por ejemplo, este fin de tenía que correr en Ucrania Pero bueno, tenía que estar para el equipo en Pozna el domingo Pero bueno, tuve que viajar el viernes porque el viernes el equipo probaba en Unia Lesno En la pista de Estraliga Así que tuve que rechazar esa carrera, que también era una carrera muy importante Pero bueno, sumé tres puntos en la carrera La verdad que no fue bueno, aunque el equipo ganó Pero bueno, tratando de mejorar ahora en cada detalle en la moto Para ver si podemos andar un poco mejor Como quiero, sabiendo que en todas las pistas que estoy corriendo son muy nuevas para mí Directamente que nunca he corrido, solamente voy y inicio mi primer carrera en la primer serie En la pista Así que nada, poniéndole la mejor día a día Sabiendo que hoy en día la parte económica es muy difícil Sabiendo que la familia es la que me ayuda desde allá desde Argentina Y como está hoy en día la economía en Argentina es muy difícil Pero bueno, manteniéndonos el día a día Y poniéndole la mejor a esto que tanto me gusta y tanto amo Así que nada, quería mandarte un saludo a vos, a todo el equipo en carrera Y bueno, quería mandar un saludo también a todo mi equipo de allá A Omar Muñoz, a Ariel Comprendi, a Fede Vincen, a José Graña, mi mecánico Y bueno, dejar un saludo también a mi familia que los extraño mucho Y bueno, mandar un saludo a toda la gente de Bahía y de la zona Y bueno, espero verlos pronto en la pista Un saludo muy grande para todos ¡Gracias!